El Museo de Educación Ambiental acoge la exposición Dibujar la Vida del Instituto Navarro Villos Lara. Dentro de la iniciativa Actuye el Museo, acogemos iniciativas ambientales de la ciudadanía, en este caso del centro escolar, para así darse altavoz y voz dentro del Museo de Educación Ambiental. Lo hemos hecho dentro de la asignatura optativa de Iniciación a la Ilustración y el objetivo era acercar durante una evaluación completa, durante casi cuatro meses, hacer un acercamiento al dibujo como método de estudio, de conocimiento y también de divulgación. Ha sido una actividad también muy creativa ya que nos ha llevado a desarrollar diferentes piezas que la mayoría de nosotros no sabíamos ni siquiera que existían. Ver que están expuestos mis trabajos es como mucha emoción para mí porque lo he estado trabajando durante un trimestre entero.